Que el día martes vamos a salir en una movilización masiva de los trabajadores para abriles con las constantes vulneraciones de derechos. Y es por eso que tal vez el abuso que están cometiendo los empresarios, especialmente, voy a decir así, la empresa Empacar, de que ha dejado sin fuente laboral a más de 150 trabajadores, estropeando, discriminando. Entonces creo que ya este abuso, quiero que sepa el gobierno también, de que tienen que ser aquellas empresas que vulneren el derecho, que no cumplan los derechos de los trabajadores, no cumplen también la estabilidad laboral, no cumplen el fuero sindical, los dirigentes son perseguidos. Entonces queremos decirles que está en riesgo lo que es garantizar el fuero sindical. Y es por eso que nosotros los trabajadores lo único que hacemos es reclamar nuestros derechos y por eso tanto somos vulnerados y procesados penalmente por sabotaje que está en la ley penal. Y es por eso que nosotros agarramos, decimos, hacemos un proyecto de ley donde le vamos a entregar a la licenciada, a la doctora Gabriela Montaño, que tome en cuenta que también tiene que ser incorporado a la ley penal el acoso laboral, porque constantemente nosotros somos acosados y ellos no son penalizados. Y lo cual vamos a exigir a la asamblea mediante todas las organizaciones con la COP y todas las organizaciones para que esto se incorpore y así vamos a estar a la par de que también nosotros tengamos derecho de procesar aquellos vulneradores de derechos de los empresarios. No son todos, pero hay muchos empresarios que están vulnerando los derechos y están abusando con los trabajadores. Y aquí hay una puna, una prepotencia del señor Ivo Kulki de la empresa Empacar de no querer reincorporar, garantizar la estabilidad laboral. Lo que quiere es deshacer los sindicatos y lo cual es un derecho constitucional de nosotros es de que podamos tener un sindicato que defienda a los trabajadores y no para perjudicar, pero ellos no quieren tomarlo así. Y queremos advertir a los empresarios, es más todavía, queremos advertir a la policía y a la justicia de que no se preste para eso, porque realmente la policía ha remetido con los trabajadores, siendo que es un derecho constitucional de reclamar nuestros derechos. Por eso repudiamos la acción de la policía, repudiamos como también algunos jueces y vicales que se están prestando para esto y lo cual no vamos a permitir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!